Música El Consejo de la Tercera Edad de la Municipalidad de La Plata cumplió 22 años y lo festejó a lo grande con la presencia de más de 3.000 participantes de los diferentes barrios platenses y el gran cierre de Palito Ortega Música ¿Cómo son este tipo de encuentros de la Tercera Edad como el que estamos compartiendo hoy que en un ratito va a estar cantando Palito Ortega? Está toda gente grande gente que no problema nada se divierte, se baila Por ejemplo para este evento la gente ya está preparándose hace rato y están felices, contentos aparte con esto de que hoy dicen que va a venir Palito Ortega te imaginás que somos todas mayores entonces nos hace recordar nuestra juventud estamos felices, contentos ya hace rato que tenemos las entraditas para quien va a venir y así pasamos entre pares saludás a media humanidad que se yo amigo de que hace mucho que nos ves te encontrás con otras compañeras a veces hace meses que no nos vemos en fin, es hermoso pasamos bien compartimos el almuerzo está en chocho y esperando para septiembre para el día del jubilado la fiesta de vuelta realmente es muy lindo muy bueno todo esto y la gente de la tercera edad se puede divertir es la primera vez y estoy re chocha y Palito Ortega es mi debilidad así que ahora me voy hacia adelante la verdad que la estoy pasando re lindo y vine con mi mamá, mi prima y unos amigos y la estamos pasando genial está todo muy lindo los cantantes la gente es sensacional todos muy hermosos creamos nueve hijos tenemos 50 nietos y 17 20 nietos entonces ahora nos vamos a divertir todo lo que podemos todos los años venimos al evento este venimos todos los años hace tres años vimos a Cacho Castaña el año pasado Sergio Deni y este año a Palito Ortega bienvenido, bienvenido a vos bienvenido, bienvenido a vos bienvenido, bienvenido a vos bienvenido, bienvenido a vos esperaba que llegara esperaba primavera pues sabía que traía para un nuevo amor